¡Es culpable! ¡Trump es culpable! La verdadera veredicción será el 5 de novembro de la gente. Y más allá de cualquier duda razonable, que Donald Trump, expresidente de Estados Unidos y candidato republicano a la presidencia, es culpable de los 34 cargos que se le imputaron por falsificar documentos corporativos y ocultar el pago de 130 mil dólares a una actriz a cambio de su silencio con propósitos electorales. La sentencia se conocerá el próximo 11 de julio, después del primer debate presidencial, al que Donald Trump llega como amplio favorito en las encuestas. Los 12 integrantes del jurado en la Corte de Manhattan llegaron a un veredicto unánime. Identificados únicamente por sus profesiones como abogado, maestro, vendedor, psicoterapeuta o ingeniero en sistemas, los miembros del jurado notificaron su veredicto para cada uno de los 34 cargos del fuero común de los que estaba acusado Trump por falsificación de estados financieros para encubrir el pago de 130 mil dólares a la actriz Stormy Daniels semanas antes de las elecciones de 2016 a cambio de su silencio. Con el seño fruncido y la mirada triste, Donald Trump escuchó la decisión unánime tras un juicio que duró cinco semanas, en las que se escucharon testimonios clave como el del ex abogado y ex operador de Trump, Michael Cohen, quien dijo haber recibido instrucciones directas para hacer el pago, y el de la propia actriz Stormy Daniels en el estrado. Ella detalló cómo conoció a Trump, sus supuestos encuentros íntimos y otros detalles sobre la relación entre ambos. A la salida de la corte, Trump arremetió contra el juez Juan Merchan y también acusó a su rival político de orquestar el juicio. Esto fue un desgraciado, desgraciado. La verdadera verificación es que va a ser el 5 de novembro de la gente y saben lo que pasó aquí y todos saben lo que pasó aquí. Esto fue hecho por la Administración Biden de la República, para causar un enemigo, un enemigo político, para luchar hasta el final y para ganar, porque nuestro país ha ido a la muerte. La Casa Blanca únicamente afirmó que respeta el Estado de Derecho. La defensa confirmó que apelará el veredicto y el fiscal de Manhattan reconoció la tarea de los ciudadanos que integraron el jurado. Hoy escuchamos la voz más importante de todas, la voz de los jurados. Ellos hablaron. Donald J. Trump ha sido encontrado culpable de los 34 cargos por falsificación de documentos. Ellos hablaron. Donald J. Trump. Ellos hablaron. Ellos hablaron. Ellos hablaron. Gracias por ver el video.